Hola, compañeros, salimos para el viernes, todos gratis, necesitan la mayor novia Estamos en el viernes, señoras y señores, buenas noches Rumba caliente Iniciando el aniversario, los pasajuegos de ganas La sagradicia del ritmo caliente, ¿cómo no? Esta noche Rumba caliente Saludos a la distancia de la distancia del ritmo caliente Vamos a ponerle salsa con el ritmo de Venezuela para saludar a los amigos de la leche Allá donde las mujeres, por supuesto, van a ser sacada de leche Y muchas noches de siempre, vamos a escuchar esta grabación que dice ¡A su mano! Vamos a escuchar esta grabación con la música de las dos mujeres ¡Se formó! ¡Se formó! ¡Se formó! ¡En Cádiz! ¡El famoso chino llano llano! ¡Un bonito aparición original! ¡Ahora llegó el marcado! ¡Las lecciones están listas, solo les repito! ¡El aseo rey! ¡El aseo sexy! ¡Vamos! ¡Vámonos con el rosa! 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 ¡Eso! ¡Esas tres mujeres se llaman las mujeres están! ¡Vámonos con el rosa! a la torre, siempre Romero, a dar esas chicas. Venga, esa rosa, con la próxima rosa. Ajá. Vámonos, David. Vámonos, Chaloncita, bonita, preciosa y hermosa. Es una mirena. Venga, te va aquello, va aquello, va aquello. Ajá. Ajá. All right. Las guardadas de Chupanguacán, en fin. La barba de romano de Chupanguacán. Es un buen que es un. ¡Oh, no! El piano El piano ¡A ver! ¡Ese es el piano! ¡A ver los pianos ya se hacen para La quinta luz Publicidad es el cariñoso ¡Qué cariñoso! ¡Ese es el piano! ¡La publicidad es el cariñoso! ¡Ese está en caminas! ¡En la ruta 28! ¡Súbale, súbale! ¡Se quiere la barra de su lado! ¡Todo el campeón! ¡Pepara el gol! ¡Súbale, súbale! ¡Se quiere la barra de su lado! ¡Al campeón! ¡A ver! ¡La ruta 38! ¡Avila Cuella, Sera y Besa! ¡Ajá! ¡Vamos a mandarla! ¡Octurna! ¡Uso Ciudad ya se conoce! ¡Ya! ¡Por qué voy a ir! ¡El Dios Ferri! ¡Juanito! ¡Esos 20! ¡Ajá! ¡Por qué voy a ir! ¡Ajá! ¡Incuentra ahí nos acompaña el ostigoso! ¡Ajá! 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 ¡Y qué pasa cariñoso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, todos los que fue una… ...hue de la vieja sea! ¡Sanito, semador! ¡Ajá! ¡Y siempre con mi cariños el amarillo! ¡Y siempre con mi cariños el amarillo! ¡Ajá! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Y ver! ¡Ese cuadro llega al claro! La bandera que suena en el Sal de Jarek, las pasan como que vengan, saliendo para el centro. Esa banda de Callejón, allá en Lecheras, Colombia, el centro, y las banderas a mano, y mi canal de tropas, hasta las de los ojos, así iniciaron su besito, Oscar Ruta, como allá, llegaron los superreños, mátale, sí va, sí va, ¡Gracias!